Abogados del concejal Fernando Albán difundieron evidencias de las torturas que sufrió antes de morir bajo custodia del SEBIN en Venezuela. El régimen de Maduro afirma que fue por suicidio, pero las imágenes del cuerpo muestran heridas incompatibles con una caída. La oposición asegura que fue arrojado tras morir en un brutal interrogatorio. Un abogado de la familia de Fernando Albán, concejal que murió bajo custodia del régimen chavista, presentó evidencias sobre las torturas que sufrió en la sede del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, que desmienten la versión oficial que apunta a que el preso político murió por suicidio. El defensor Luis Argenis Vielma, su abogado y el abogado de toda la familia Albán, aseguró tener consentimiento de la familia para compartir las imágenes, las cuales mostró en el venezolano TV de Miami, EVTV, donde aparecen las heridas, que aparentemente fueron hechas con objetos punzopenetrantes, laceraciones, quemaduras y hasta posibles descargas eléctricas, todas o todas sus huellas que contradicen el reporte del chavismo. Según la dictadura de Maduro, Albán, detenido por la explosión de drones cargados de explosivo en un acto oficial, murió tirándose de un décimo piso. En cambio, la oposición denuncia que fue arrojado tras fallecer torturado en un interrogatorio. Las imágenes y todo el material lo difundió el venezolano TV en una entrevista del pasado martes 30 de julio con el abogado de la familia Albán, el abogado y defensor Luis Argenis Vielma, junto a la periodista y conductora de Aló Buenas Noches en el mismo canal, quien además es vicepresidenta de información en el mismo canal, Carla Angola. En este programa especial difundió todas las imágenes que evidencian el posible maltrato y el posible maltrato que pudo haber sufrido el diputado Fernando Albán antes de su fallecimiento y todas estas imágenes fueron presentadas en un programa especial. Es posible que estas imágenes, analizadas por expertos forenses, sean las mismas que la organización Venezuela Aigüerenes hizo llegar la semana pasada a la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet. Patricia Andrade, directora de esta organización, expresó que las fotografías les fueron entregadas en Miami y que van a plantear el caso ante la Corte Penal Internacional. Citamos, Podemos asegurar que queda ya descartada la versión oficial que aseguraba que la causa de la muerte fue por suicidio al lanzarse del edificio del Cebin en Plaza Venezuela, en Caracas, Venezuela, donde estaba recluido el diputado. Así lo indicó un comunicado de la ONG con sede en Miami. Fernando Albán, concejal por el municipio libertador de la capital venezolana, es decir, de Caracas, fue asesinado por las brutales torturas sufridas. Todo fue planificado por funcionarios del Cebin, los torturadores de Albán lo amarraron y ahí empezó todo. Solo pasaron o solo pararon cuando ya lo habían asesinado. Y sus asesinos lo lanzaron desde el edificio del Cebin para simular un suicidio. Así lo agregó esta vocera de la ONG. La directora de Venezuela, Eiguérenes, lamentó que Christopher Figuera, que encubrió el horrendo crimen de Albán al asumir la dirección del Cebin semanas después del crimen, se beneficiara después de una amnistía ofrecida a los militares que dejaran de servir al régimen de Maduro. Es importante destacar que Christopher Figuera fue el director del Servicio de Inteligencia Bolivariana, el Cebin, en Venezuela, poco después de la muerte del diputado Fernando Albán. Según Christopher y según todas las entrevistas que él ha estado brindando en medios internacionales, él indica que en ningún momento durante su gestión estuvo encubriendo algún hecho de violencia o de tortura dentro de su gerencia o dentro de su dirección durante la institución. Incluso en una entrevista realizada con NTN24 en Washington, Estados Unidos, él indicó además que durante su gestión no hubo régimen de maltrato ni de torturas. Sin embargo, también agregó que él mismo vigiló y monitoreó todo lo que sería el pensum de estudio de los nuevos funcionarios que ingresaban a la academia o ingresaban al Cebin, sí, a la academia de preparación del Cebin, en donde todas las materias eran monitoreadas por él y en ninguna se vendía o se reflejaba algún hecho de violencia o de tortura contra los presos. También él indicó y aseguró que muchas de las aprehensiones que realizó su dirección fueron llamados directos por parte de Nicolás Maduro ante estas personas, ante estos perseguidos políticos. Por ejemplo, el caso de Edgar Zambrano, del cual incluso había una instrucción todavía más fuerte en su contra y Christopher Figuera, pues de alguna manera le sugirió a Nicolás Maduro que no fuese así, que no aprendiera a su familia también o persiguiera a su familia. También una otra instrucción era que Edgar Zambrano, el diputado Edgar Zambrano, no podía gozar de luz solar o de alguna toma de luz en donde estuviese preso. De hecho, debía estar preso en un sótano sin acceso a la luz del día. La misma funcionaria, la misma directora de Venezuela, Aiguérenes, dice Hoy vive Figuera, en Estados Unidos, donde se pasea libremente por las calles estadounidenses y le fueron removidas las sanciones. Así lo subrayó. Fernando Albán, del partido Primero Justicia, estuvo en Estados Unidos casi dos meses en 2018. A su regreso a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, fue detenido en el mismo aeropuerto internacional y acusado por participar en un fallido ataque con drones contra Nicolás Maduro en un acto protocolar. Es importante destacar que este acto fue llevado a cabo en la avenida Bolívar de acá de Caracas. La avenida Bolívar de Caracas es una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad y donde regularmente la revolución o todo el gobierno nacional realiza sus mítines políticos, incluso desde la época de Hugo Rafael Chávez Frías. Ese día, Nicolás Maduro estaba dando declaraciones al pueblo, al público, y durante estas declaraciones se acercó un drone, el cual supuestamente iba en contra de él, iba a explotar al frente de él, cosa que sí logró explotar el drone. Sin embargo, no logró hacerle mayor daño y, según declaraciones oficiales, el drone iba con intenciones de asesinar a Nicolás Maduro. Al ocurrir esto, según investigaciones del mismo gobierno nacional, todo apuntó a que fue Fernando Albán el responsable de este supuesto atentado terrorista. Por eso fue aprendido y ocurrió todo lo que ocurrió a posteriores durante todo ese tiempo. Las imágenes que mostró EBTV, que además fueron aprobadas por la familia de Fernando Albán, son bastante crueles, bastante fuertes. Una de las heridas que se puede visualizar, según el mismo canal, y lo que se pudo ver, es una herida de un objeto punzo penetrante en el hombro izquierdo de Fernando. El mismo abogado de él indica, el señor Luis Argenis Bielma, indica que esa herida pudo haber sido hecha con una cabilla o con una pinza punzo penetrante. ¿En qué forma de tortura? No se sabe. También en los costados tiene rajas como de hojilla o de nylon. Así lo indicaron los expertos que hicieron la experticia del cadáver y que además le indicaron al abogado de Fernando Albán. Todas estas imágenes además se pueden encontrar en la red. Este es material difundido el día martes 30 de julio por El Venezolano TV y está en todas las plataformas digitales. Ustedes ubican en YouTube Fernando Albán, caso Fernando Albán reciente, y pueden ver todas estas imágenes. Nosotros, por respeto y políticas de YouTube, no podemos compartir esas imágenes. Sin embargo, pues los invitamos a que puedan ubicarlos o ubicar estas imágenes y poder ver toda la situación y todo lo que nosotros le mencionamos en este material. Un material que pues le está dando la vuelta al mundo y las organizaciones de derechos humanos en todo el mundo están muy atentos a esta situación con Venezuela. Síguenos en todas las redes sociales y en YouTube. Sigue atento a todos los materiales y a toda la cobertura que estamos realizando para todo lo que sucede en Venezuela. Muchas gracias. Sigan atentos a una próxima edición.